En el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, fortalecemos el talento humano y contribuimos a la productividad y competitividad del país. En nuestros equipos de trabajo, de mesas sectoriales y normalización, evaluación y certificación de competencias laborales, cualificaciones y formación continua especializada, permiten que los servicios del SENA lleguen a todos los rincones de Colombia. Desde las mesas sectoriales articulamos los sectores productivo, académico y gubernamental para identificar las necesidades actuales del campo laboral y de esta manera aportar al cierre de brechas de capital humano. Avanzamos conectando sectores. Asesorados por expertos nacionales e internacionales que nos transfieren su conocimiento y experiencia, creamos las normas sectoriales de competencia laboral que son usadas en el diseño de programas de formación y en los procesos de evaluación y certificación por competencias laborales. En el SENA creamos productos con pertinencia y calidad. Reconocer el desempeño y las habilidades adquiridas por una persona a lo largo de su vida es uno de los compromisos de la entidad. Con el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tu experiencia vale y el SENA la certifica. El programa de formación continua especializada es la oferta dirigida a empresas, entidades o gremios aportantes de parafiscales al SENA. Allí se cofinancian proyectos de formación diseñados a la medida de las necesidades del sector productivo para capacitar, mejorar y cualificar la competencia de los trabajadores. SENA con las empresas, fortaleciendo al talento humano. Desde el Grupo de Gestión de Cualificaciones contribuimos técnica y operativamente en la implementación de la política pública del Sistema Nacional de Cualificaciones. Elaboramos catálogos de cualificaciones de acuerdo con los requerimientos de los sectores y realizamos recomendaciones de política institucional para integrar los procesos misionales del SENA con el Sistema Nacional de Cualificaciones. Desde el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, estamos comprometidos con el desarrollo del país. ¡Gracias!